Un hotel que lo espera con una tranquilidad y una atención especial para cada persona. Se llama Hotel La Posada de San Ramón. Unas cómodas habitaciones. Ay papá, para que reserve 24457359. 24457359. O 24473131. 24473131. Aquí está La Posada. Aquí está Jaime, deseando atenderlo a usted, mi amigo, para que venga aquí a estar en la zona de Occidente. Una zona diferente, ¿cierto o no es cierto? Así es. Dios nos dio esta zona muy especial en el centro del país. Aquí nos comunicamos a todos lados. San Carlos, Punta Arenas, que ahora va a estar Carlitos por allá. La zona sur, San José, Alajuela. Estamos en el medio del país. Hay una zona muy productiva, muy comercial, muy buena. Y gente muy trabajadora. Eso es lo principal.